42 minutos pasan de las 12 del mediodía y estamos a la espera de esa comunicación con Rioja Forum, rueda de prensa en directo que queremos seguir con ustedes para conocer las decisiones del Ejecutivo de Concha Andreu. Todo apunta a nuevas restricciones tal y como está evolucionando la pandemia. 21 de octubre, Santa Úrsula, con tiempo cálido y ventoso, aunque Bárbara parece que se aleja de nuestra comunidad después de dejar hasta 27 incidencias debido principalmente a la caída de árboles o ramas sobre la calzada. La borrasca ha conllevado rachas fuertes de viento. En el caso de San Román de Cameros, hasta 147 kilómetros y medio por hora. En Arnedillo se registraron 146 y medio, donde menos intensidad ha tenido el viento. Bárbara, la borrasca ha sido aquí en la capital y eso que en Logroño notamos ayer tarde como rugía el viento. José Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Decías que lo notamos por la tarde y los que somos muy trasnochadores por la noche también ha frotado fuerte. Fíjate que ayer por la noche se llegaron a alcanzar la estación de la que tiene el Ayuntamiento de Logroño. Alcanzó una racha de 90 kilómetros por hora, que no está nada mal. No está nada mal, pero claro, ya lo comparas con los 147 que se han alcanzado, lo que decías, en San Román, con los 130 que se han alcanzado en Escaray y parece que es poca cosa. Pero tenemos que tener en cuenta el efecto que hemos dicho muchas veces, ese efecto escudo, ese efecto pantalla del sistema ibérico, con esos picos, que con vientos del suroeste, con estos temporales del suroeste, lo que hacen es impedir que tanto las precipitaciones como el viento lleguen con mucha intensidad a zonas del valle, siendo todos esos efectos adversos más discretos, ya te digo, en todo el valle y notándose mucho más en zonas de montaña. Una borrasca anunciada que ha traído fuertes rachas de viento y también alguna precipitación, ¿no? Sí, sí, a lo que te decía, las precipitaciones, porque son vientos ábregos, son vientos llovedores, que vienen muy cargados de humedad del Atlántico y van dejando precipitaciones muy fuertes, muy intensas y muy abundantes en todo el suroeste peninsular, con inundaciones que hemos visto en la zona de Huelva y demás. Y esos vientos, conforme pasan los sistemas montañosos, esas masas de aire, mejor dicho, lo que hacen es ir dejando la precipitación cuando llegan a nuestra región. Llueve bastante, sobre todo en las laderas del sistema ibérico, orientadas a estos vientos dominantes, y conforme pasan al valle las precipitaciones son mucho más discretas. Pero aún así, pues entre estos dos días, en la zona de la demanda, pues se han recogido en torno a 60 litros. Ayer también se escapó algo de precipitación por toda la zona de la Rioja Baja, y eso es típico de estos vientos ábregos, que llaman los vientos llovedores. Algo de agua, precipitaciones, mucho viento, pero nada, que no limpiamos el virus, José. Ay, sí, la verdad es que... Además, más que nada, el problema es que el túnel, que no se ve en luz al fondo del túnel, porque dicen, oye, que parece que mejora, que parece que el tiempo de verano iba a acabar con él, que ha sido muy discreto la posible afectación, pero sí, sí, la verdad es que está un poco descontrolado. Y bueno, pues estamos pendientes de esa comunicación con el gobierno de la Rioja para saber qué nos depara a partir de estos momentos, porque la situación no es nada calmada. El ambiente sí que es un poco más cálido en cuanto al tiempo se refiere. Ambiente soleado y más tranquilo en este miércoles. Sí, este miércoles, después del paso de frente y de la gran actividad que ha habido por la noche, el día va a estar más tranquilo. Mañana todavía tendremos un tiempo revuelto, porque se esperan las llegadas de nuevos frentes. Sin embargo, mira, para el fin de semana parece que la situación va a mejorar, sobre todo el viernes y el sábado, con buen tiempo, con temperaturas muy agradables, días sin precipitaciones. Y sí que se espera ya para el domingo la entrada de un nuevo frente, que a nuestra región llegará sobre todo de cara a la tarde, con más nubosidad, con otra vez viento y precipitaciones. Y en esta ocasión ya son vientos más del oeste, del noroeste, que serán más fríos. Notaremos que las temperaturas van a descender. Y también vamos a notar otros cambios, ¿no? Porque este fin de semana, este domingo, a las tres serán las dos. Eso es. Cambiamos la hora. Tenemos una hora más para dormir, pero bueno, desde luego ya se notará que entramos en ese periodo invernal de oscuridad muy pronta, que a lo mejor nos viene bien, o no sé yo si nos vendrá bien para confinarnos un poco. Ya veremos, ya veremos, a ver cómo nos viene. De momento el viernes y el sábado mejor, el domingo un nuevo frente, y aquí estaremos pendientes de la evolución, de la borrasca se va, la bárbara nos deja, pero bueno, habrá otras cuestiones para tener en cuenta. A pasar buen fin de semana, a ver si aquí o podemos movernos a algún otro lado de la comunidad, ¿no? Bueno, algo haremos, algo haremos. Y si no, en las ventanas siempre las nubes son un espectáculo, y bueno, pues hay que adaptarse a estos tiempos convulsos que vivimos, ¿no? Bueno, nos tendremos que adaptar, no nos queda otra. Muchísimas gracias, José Calvo, y estaremos pendientes del tiempo para contarlo la próxima semana, con ese cambio ya, al horario de invierno. Un fuerte abrazo, hasta luego. Hasta la semana que viene, Cecilia, adiós. Más de uno en La Rioja. Cecilia Romero.